Y ya para terminar su break es casi lo mismo Pueden meter este De dos tiempos, de cuatro tiempos Yo soy Miguel Sánchez, estamos transmitiendo aquí desde la Academia de Música Zabala Pues bien, ahora vamos a checar algo de música disco de los años setentas, ochentas ¿Sale? Entonces este, vamos a checarlo de manera muy, lo más clara que podamos Para que quede ahora sí que lo más comprendida Bien, vamos a ver Esto consta, vamos a usar la frase tomatelo ¿Les parece? Bien, vamos a hacer tomatelo primero aquí Tomatelo Pegamos en el to, cae el bombo Recuerden que vamos a enfatizar Si quieren, bueno, de hecho lo tienen que hacer aquí también Es un tiempo fuerte, entonces dicen Tomatelo, tomatelo, tomatelo ¿Sale? Bien, eso es el primer ejercicio que vamos a hacer Si quieren hacerlo por separado O pueden hacerlo, ajá Tomatelo, 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 tomatelo Tomatelo, tomatelo ¿Sale? Lo vamos a hacer espaciado para que puedan meterlo De bombo, este, de compás partido y compás normal ¿Sale? Vamos a hacer Tomatelo ¿Sale? Tomatelo, tomatelo, tomatelo Tomatelo, toma Y en el próximo tomalo agregan en el tiempo fuerte el to en la tarola Tomatelo 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 ¿Ya vieron? Listo Otra vez Tomatelo Tomatelo ¿Sale? Y esto suena así Tomatelo, tomatelo, tomatelo Tomatelo ¿Listo? Ahora pueden hacer el bombo, este, un poquito, ya no tan pausado Lo vamos a hacer en todo, todo, la frase de todos los tomatelo Vamos a hacer en el to Ya vieron, ya caí, ya, ya, este, caí también en la tarola En el tomatelo de la tarola Tomatelo, tomatelo, tomatelo Tomatelo, tomatelo, tomatelo Y ya se, vamos a verlo como queda Tomatelo El otro es Tomatelo, tomatelo Y el otro es ¿Listo? Bien, cualquier duda o comentario que tengan, estamos para servirles, ya saben Este, pueden escribirnos Este, bien Quedó, este, pues ahora sí que espero que les haya quedado lo más claro Bien Tomatelo, tomatelo Y el otro Listo Pues bien, esto sería el ritmo, este, música disco Y ya para terminar, su rey es casi lo mismo Pueden meter este De dos tiempos, de cuatro tiempos ¿Listo? Bien Pues eso es todo por hoy Yo me despido, mi nombre es Miguel Sánchez, Academia Música Zavala Hasta la próxima, gracias Y… Y... Y... Gracias por ver el video.